y hola como estan bienvenidos a Cine's Pepe Cleaners nos quedamos que ya terminamos a potasio, bueno los dos chinos y ahora lo que vamos a aprender a hacer son los lentes si 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 los lentes y los ojos vamos a tomar un limpia paz negro bueno este lo tengo usado pero lo voy a reciclar tomamos un encendedor y con cuidado vamos a quemar todo 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 hasta que no sea un alambre de color negro sus tijeras tengan cuidado de no cortarlo nada mas de agarrarlo para que no se quemen lo queman todo hasta que sea un alambre ya esta deja que se enfle un poco se la anusa recuerden que todo esto lo encuentran en se la anusa y mi celular no es samsung jejeje es camsumo ok ya tenemos todo este pedacito ya enfriado lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es calcularle como van a ir los lentes vamos a clavar el extremo de aqui como si ya se los vamos a poner aqui mas o menos calculamos hacemos este circulito sacamos el alambre de bueno el intento de lentes que todavia no acaba ya que esta asi tomamos esta punta vamos a clavar aqui jalamos 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 para que se haga un nudo aqui arriba ok despues damos un pequeño espacio y traten de hacer un circulo muy similar a este o el de la misma forma el circulo lo meten y jalan del mismo modo que hicimos el anterior y asi se hacen los lentes jalamos aqui un poco vemos que esta en la misma altura y cortamos y no vayan a activar este pedacito porque lo vamos a doblar a la mitad despues a la mitad lo cortamos guarden este pedacito porque les puede servir para hacer otros ojos hacemos una U o el ganchito y se lo clavamos en la cara igual hacemos una U y se los clavamos en la cara joven joven no se deja joven ok despues vamos a tomar los lentes que hicimos nada se los clavamos aqui por la altura de las orejas donde deberia estar e igual e igual se lo clavamos aqui nada mas acomodan los ojos y listo tenemos otro cir potasio y los lentes y este es como hacer el tutorial de los lentes y listo y listo creo que en esto podemos limpiar pipas para hacer el cabello ustedes intentenlo y igual pueden hacer personas con cabello chino como potasio o morfo y espero les haya gustado el video yo se que no ha sido una de las figuras ah wow pero yo creo que tengan estos tips de como hacer lentes como hacer cabello y ustedes pueden perfeccionar esta tecnica eh recuerden los datos de Celanusa todos mis datos mi facebook todo eso se los dejare en la descripcion y al igual canales recomendados que yo se los dejare eh nos vemos para la proxima recuerden comentar darle like compartirlo este proyecto esta creciendo mas rapido de lo que yo pensaba nos vemos para la proxima chau 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 Y se la nos da, se la nos da